bienvenido chicas chicos chicos chicas de youtube por hoy de final fantasy 9 continuamos vamos a volver a alejandría que es la siguiente parte que nos toca y a ver si salimos de toda esa zona hacemos pinacle rock estaría bien eso viví quieres decirnos algo que te pasa viví que sí que ya sé que quiere decirme algo déjame hablar con el muchacho fría juego de fría que pesa eres o te quita de en medio o madre que te parió a ver no está la marca que sí ya sé que quiere decir algo pero es que ahora ahora joder oye y tan una guardia hablaba desde portarse alejandría verdad si comprobar no se pierde nada metámonos en estas cosas a todo por culo y vivo siempre demostrando que es el número uno de la torpeza ahora a concentrarse daga voy en tu rescate a rescate de daga que ya le podría llamar en vez de daga garnet a escapar lo dices en serio no podemos quedarnos aquí cruzados de brazos si tú lo dices vale ahora hay que balancearse eso es eso es eso es eso es esto era complejo no lo recuerdo eso es vamos pillando velocidad vamos pillando velocidad bien para la derecha vamos a la izquierda 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 a la izquierda. Ahora mismo Steiner sale de plano. No sé si esto se podía hacer mucho más rápido, pero yo siempre le he dado en el medio, no sé si se puede hacer más rápido. Ahora mismo se sale de plano. Un poquito más. Una mejilla más. Igual soy yo que tardo mucho. Ya se sale de plano. Ya debería romperse. Cuatro años después. Cuenta una leyenda que nos fuimos de aquí. Yo no sé si coger aquí, en este momento, o en el medio, que es cuando más velocidad se coge, ¿no? Joder, hermano. Cuatro años para salir de aquí. Sí, ya no estamos ni en plano. Ah, por culo bicicleta. A rescatar a la princesa. Vale. One, please, hermano. Que usted tiene la hoja sangrienta. Eso está maravillosamente bien. También puede aprender nada. O los guantes de Thor y aprender cosas. O la vía de cristal y aprender un efecto extra. O activarse... Mata pájaros aquí. No creo que tengamos. Come hombres, mata demonios, anti ceguera... Ya lo hagamos bien así equipados. A ver, a Marcus primero de león, yo le daría... El sable de hielo no se lo voy a dar, ni de palo. Porque diría rompe espíritu, y rompe espíritu es lo que quiero aprender. Pero sí que le podríamos dejar un sable de vitrilo, ¿sabes? Para que yo le sea... Que tampoco nombre... Un sombrerillo... Una manilla de cuero... Me podríamos dejar un... No sé qué. ¿Qué no me puedes perder? Una pata de titán, por ejemplo, ¿no? No sé, darle un poquito de chicha... Al colega que... Que está en la M. ¡Vámonos! Pelea. Pelea. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Bueno, esta gente... Como vamos a ir tan... Tan... Jopo de R1, pues... O sea, pegar unas hostias como pares. Ahora irnos, ¿sabes? Ay, que no me he dejado. Así que ahora si pongo la hipervelocidad, luego también nos joden con los combates. Pero no pasa nada, porque ahora ya vengo y... Hipervelocidad... Hielo... 108. Vale. Corto y... Le vamos a dar... No puede ser si... Y al marco, ¿no? Esta pobre... A ver si es una hostia que no vea. Vale, ya es medio creo que no... Que no podíamos ir. ¡Corran! ¡Princesa! ¡Princesa! Yo iré al bosque maldito a rescatar a mi compadre. ¿Y la princesa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ya están aquí los bellacos? Hola. ¿Tú, tú, 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 ¿qué diablos haces aquí? Hola, sargento. Oye, ¿estamos en Alejandría? No tengo tiempo de contestar tus tontas preguntas. Debo salir de estas mazmorras de Alejandría cuanto antes y rescatar a la princesa. Gracias por el dato, capitán. A buscar a Daga, pues. Siempre me dejan atrás, panda de bellacos. ¿Te vienes? ¿No vienes, Steiner? ¿No te importa que maten a Daga? Que maten a la princesa no digas sandeces, Bribón. Es cierto, señor. La reina Bradne ha dicho que cuando vuelva a Alejandría matará a Daga. La he oído en el Red Rose. ¿Estás seguro, Don Vivi? Claro que sí. Tenemos apenas 30 minutos para encontrar a Daga. Así que... A correr... A correr, tocan. Hola, amigo. ¡Marcus! Déjamela a mí. ¡Bichos Buri para todos! ¡Ah, no! Encerradas. Jejeje. Gracias, colega. Ahora iré al bosque maldito a rescatar al compadre Blanc. Vale, tú ocúpate de Blanc y nosotros iremos a por Daga. Hasta luego, pringadas. Nada, voy a dar esto. Estaba en la torre. Había que irse a la torre, ¿no? Adiós. Oh, pues por aquí creo que no era, ¿no? El Red Rose creo que no ha llegado al castillo. Pues parece que no, que por aquí no era. Vale, creo que es en la alcoba de Tony... Ah, que están en la alcoba de Tony's Zone, ¿no? Vale, en la alcoba de la reina, ¿vale? Es que no me acordaba ya de ese dato. ¡Ay, qué mierda! Me crucé con ellas, no pasa nada. Bueno, en realidad sí pasa, no quería hacer este combate. Pero da igual, vamos a pegar, ostias, aunque sea... Ah, mira, hay algunas huyen. Dios. Steiner. Bueno, pues sí, si os vais, matapájaros... Lo quitaría otro día... O sea, si fuera en otras condiciones, me quitaría la... El matapájaros e intentaría mirar si tenemos otra cosa. Bueno, chicas... ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Déjenme. La alcoba de Tony's Zone creo que era lo que estaba enfrente, ¿no? Hola. Tal vez... Tal vez... No. Uy, la 13-14. Niño, la 13-14. Como me salga la 13-14. Hostia, la 13-14. ¿Habéis visto? Nunca habéis visto un regata así en vuestra vida. ¿Habéis visto un regate así, chavales? En vuestra vida habéis visto un regate de esa manera. ¿Qué manera de regatear? Soy el Messi de la vida. ¿Dónde está la daga? A ver, daga está... En las velas. Las velas. Las velas son la clave. Niño, las velas, coño. Tócalas. Ahí estamos. ¡Wow! ¿Quién lo hubiera dicho? Pues te lo digo yo. Ah, mira, dos cofres. Ah, vale. Ahí... Ponemos. No. Quiero el cofre. Eso, eh. Ya que tengamos tiempo. Tienda de lona. Y un sable de hielo. ¿Me recoge alguien, por favor? Hola. Recoge. Gracias. Gracias. Creo que ya no había nada. Hasta una secuencia de estas forzadas. A ver, tenemos veintipico minutos. Me podría quitar, yo creo, con lo del pájaro, matapájaros y esas cosas. Pero, en fin. Me da un poquito igual. A ver, esto no tiene nada. Esto tampoco. Vámonos de aquí, que no vamos, que nos vamos de aquí. Te da el tiempo de sobra por si te pierdes. ¿Qué hay debajo? No, curiosidad. Ah, vale. La trampa. Ok. Bueno, hay una secuencia en tiempo actual que es forzada, que ya veréis. Aquellos son... Vale, supongo que hay pelea con Tony y Son. ¿A qué has venido, pífate? Siempre estorbando, verás lo que es bueno, páfate. Vale. Tony y Son también tienen tiempo, ¿vale? Pero... Tony, Son... Dalmon, please. Quieto. Calla, coño. Lo queréis todo. Porque... Yo recordaba que había combate, pero... Quiero recordar... Si estos tienen vida por separado, que creo que sí. A ver... Batalla, man... No, aquí. No. Vuelva. Vuelva. Tony y Son. A ver. Contra esto no es lo que yo quería. Tu, 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 tu. A ver. Daré con ello. Vale. Si aquí hacemos esto, y obtenemos información. Vale. A ver. Quieto. Quieto. Tampoco. 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 Ah, quietamos. Vale. Ok. Vale. 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 Vale, a ver, el libro lo haremos en el CD3, ¿vale? Ok, a ver, son es el que menos vida tiene y tiene dos objetos. Lo que pasa es que la vara estrellada es la buena. Yo voy a robar a Tom, porque es la que tiene la vara estrellada. Mientras que brazar mi tri de eso no hace falta mucho. Claro, lo suyo... A ver, es complejo, ¿eh? Pero yo robaría la vara estrellada de Tom y hay que tener cuidado porque tiene mucha... ¿Ve? Le da el poder meteo. Y ojo que el poder meteo hace pupa. Así que voy a pegarle una hostia a este. Vale, hace mini meteo, tú ganas que risa ahora. Nada, nada más por culo a una persona. Vamos a curar a Bibi. A tomar por saco una persona y encima fallas tú. Me cago en la madre, que te parió. Vale, vara estrellada. Ya podemos matar al Tom. Ya podemos matar a Tom, porque Tom, ahora vais a ver que no tiene nada. Voy a gastar un turno incluso para que se vea. Vale, y a ver, magia negra, piro a sombra. Es que no tiene nada. Vale, Freya... Para el minifugor. Bueno, no hace... Hace, pero no hace tanto. Vale, voy a aprovechar que tengo trance con Gitán. Tenía derecho el ataque especial suyo, pero bueno. Vale, 500. Vamos a atar a la Tom. Freya... Debería curar. Vale, anulamos meteo. Vamos a curar a Bibi. Tiene que haber hecho el ataque especial, pero en fin. Da igual. Vale, a esperar. Robar a Son. Son. Tuvara. Va a lanzar el ataque antes de... Por orden, va a lanzar el ataque, yo creo, antes de tiempo. Sí, mientras matará a Tom, de todas formas. No le puede robar nada. Ah, bueno, le voy a anular. Bien, 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 bien. Anulamos. Vamos a dar otra porción a... A Bibi. Voy a seguir intentando robar a este. Y ahora sí que me voy a esperar. A ver cuáles son los ataques. Bueno, con Steiner voy a... A Hoppo contra Tom. Vale, abrazar mi Trilo fuera. Vale, a Son, ¿no? Pues a Son le tiramos una magia. Si lo mato, pues mala suerte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no... Cubar a un lado. Vamos a dar una opción a Bibi de nuevo. Mira, coraja de mi Trilo. Guay. Porque creo que ya el otro tampoco tiene nada. Vale. A Son. Bueno, vamos a robarle. No tiene nada, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Ok, pues como no tiene nada, vamos a aprovechar y vamos a dar porciones. Ninguno de los dos tiene nada. Así que ya voy a cargarme a... A Tony y a Son. Ambos. Voy a ir repartiendo un poquito el daño. Voy a ir jugando un poquito con el daño repartiéndolo. Vale. A Son. Ponerme tu loñazo. Y poder anulado. Vale, Freyja. Vamos a darle poción a Freyja misma. De nuevo. Y Steiner que ataca a Tom. Bibi que aguante. Y Tan. Esperaremos a ver qué pasa. A Son. Pues a Son. Vale. Este ya está fuera, creo. Vale. Si muere uno, mueren los dos. ¿Puede ser? Puede ser. Así que me ha dado tiempo a robarle a los dos. Guay. Bien. Vale. Necios. ¿No veis que es inútil? Pífate. Ya hemos terminado con la princesa. Páfate. Está vacía. Pífate. Páfate. Vale. Vamos a prepararnos. Y viene Beatrix. Que tiene 3.700 de vida. Y lo suyo sería... Conseguir al menos el chaleco Safari. Tiene 3.700 de vida. Habrá que intentar... Habrá que intentar sumar. Vale. 20 minutos, ¿eh? No podemos dormirnos tampoco mucho. 7. 8. 5. 7. 8. 9. Bueno. No podemos dormirnos mucho a ver que son 20 minutos. Hasta llegar aquí, ¿eh? Vamos, despierta. Daga. Al fin te encuentro y... Daga. Princesa. Ha sido culpa mía. No tengo perdón de Dios. No merezco llamarme soldado. No merezco vivir. No merezco vivir. Lo antes posible. Daga. Te pondrás bien. Ya verás. Vale. Esta es la secuencia en tiempo actual forzada. La amistad. Uf. Estoy hecho porbo de tanto correr sin parar. Pero nada de descansar. Blank me necesita. ¡Ay! ¡Fuerza, Marcus! ¡Arriba! ¡Para todo, Marcus! Vale. Bueno, vamos de aquí. Ya no tenemos tiempo. ¡Hola, Mogu! Tienes unas cartas, ¿no? Las cartas recibidas. El rey Dragon Man, ¿no? Acabo de recibir una carta de Cupó. Cupó. ¿La leemos juntos, Cupó? ¿Pero qué diablos está pasando? El pueblo está lleno de soldados correteando de aquí para allá. A propósito, corren rumores de que la princesa Garnet ha vuelto a Alejandría, Cupó. Se ve que la princesa se escapó de casa porque desconfiaba de la reina Brandet, Cupó. ¿En qué pesan a la reina Brandet y la princesa Garnet, Cupó? ¿Quién sabe qué tendrán en la cabeza los nobles, Cupó? Vale. Ojalá llegue alguna carta. Lo que va a llegar de momento es un safe, una catedral. Porque se viene ahora una señorita. Una señorita de mala leche. Y vamos a tener cuidado que, como digo, la señorita tiene nada más y nada menos que 3.700 de vida. 3.700 de vida... Ojo, ¿eh? Vale. Vale, entonces... Para la siguiente que sea recoger la carta no deberíamos tener a la princesa en brazos. Por lo tanto, ahora mismo no me va a ofrecer carta, pero cuando terminemos... Que va a venir la... Eh... ¿Por dónde podemos escapar? Oce. ¿Por abajo? Por abajo me da que no. Garnet, pesa mucho usted. Yo supongo que habrá que seguir fuera. Espérate, que ahora sí que no hay tiempo y me acabo de acordar... Me acabo de acordar... De que... Eh... Pan, pan... Oh, mata bichos. Mata bichos no va. ¿Por qué mata a bichos? Vale, comehombres puede servir para... Para la tipa, ¿eh? Y creo que comehombres la tengo en algún PJ. Eh... Que aquí vemos una cora semi-trilo. Muy bueno. Aprendes cosas. A ver... Eh... Creo que comehombres la llevo activa. De todas formas, el combate acabará cuando ella quiera. Sobre todo, comehombres la tiene que tener este, ¿no? Ahí estamos. Bueno, si pegamos unas buenas hostias... Bueno, será. 3.700, ¿eh? No tenemos que pasarnos tampoco. Para... 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 Ah, por cierto... Como estamos... De bit, 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 bit... Bien, estamos bien. Ahora vamos a pegar un par de hostias la colega que nos va a dejar... Locos. Supongo que la chavala está en el... En la alcoba de Tony Song, ¿verdad? A ver, a vuelta... Ahí estamos. Ya estamos aquí. Basta de correr. Creo que nadie nos persigue. Déjala descansar aquí. No lo comprendo. ¿Por qué la reina habrá hecho tal cosa a su hija? Porque la princesa... Este soldado daría... Por la... ¿Por qué no? Por la princesa... Este soldado daría gozoso su vida. La reina debería sentir lo mismo. ¿Acaso no es ella carne de su carne? Espero que no. O algo lo fea que es la cabrona. Steiner, comprendo cómo te sientes, amigo. Oye, Yitam. ¿Daga seguirá dormida para siempre? No, Vivi. Solo está un poco cansada. ¿Os parece bien que dejemos descansar a Daga un rato? Gracias, amigos. Eso. En vez de iros del castillo, os quedáis ahí. Porque soy un muerto. Si hubiera estado contigo, no les habría dejado hacerte esto. Perdóname, Vaga. ¿Qué te pasa, rapaz? Has cambiado. Antes, sin dudar, la habrías tomado conmigo. No es que haya cambiado. Es que he comprendido algo. Ahora sé que cuando estás demasiado triste y tienes demasiada rabia, ya no sientes nada más. Ni siquiera puedes llorar. Yitam. Aquí están, pífate páfate. Son ellos, pífate páfate. Tanto tiempo sin vernos, Steiner. ¿En qué andabas? Supongo que no estabas jugando con esos insectos. Más insectos eras tú. Parece que no habéis escarmentado. Y queréis... Pelilla. Para, para, para... Bueno, a robar, como siempre, a esta muchacha. 3.700 de vida, ¿eh? 3.700 de vida. Era 3.700 de vida, ¿verdad? Es que luego tengo dudas con esto. Pero juraría que sí, que eran 3.700 de vida. Creo que sí, que son 3.700. Otra cosa que... Que sea o no sea. Vale, vamos a empezar a robar. 200. Vale, hemos robado una cola de Fénix. Súper útil. Con Vivi me voy a esperar. Y con Steiner voy a pegar un hachazo. A ver qué pasa. Vale. Vale, muy bien. Justo lo que yo quería que hicieras. La madre que lo parió. Pues no tenemos muchas, 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 muchas vidas, ¿eh? Hostia, porque a Steiner le pegas más. Eso es injusticia. Bueno, no tengo un ejército de pociones. 600, vale. Si pegas 600... Hostia, vale. No pasa nada porque... Nos podemos seguir preparando. No has podido robar nada. 600. Ahora pega la señora, ¿eh? Creo que es hora de pasar al ataque, tío. Si no... Vamos a pedir el de otro 600. Cuenta que son 7 y 7, 14. 7 y 7, 14. Ponemos a Freyja. No, no le he visto los puntos. Me cago en. Está mirando para otro lado. Shock. Uno menos. A la puta, Jitán. Muy bien, gracias. ¿Qué es el que roba, gilipo? Hija de la gran. ¿Qué es el que roba? No me mates al que roba, que luego no te puedo robar. 2.100... Supongamos que lleva 2.600, 2.700. 1.600, 2.700. Otro shock. Vale, a este me da igual. 2.600, 2.700. Joder, no puedo robar nada. 3.400, suponle. ¿Qué se cura? Hombre, eso no. Eso no, que soy uno menos pegando. Soy uno menos pegando, eso no se vale. Deja el que roba en paz. Joder, con la hermana. Último ataque que le meto, ¿eh? No le meto más. Al final me quedo sin objeto. Uf, menos mal que has esquivado, Jitán. Vale, ya no le pego más, ¿eh? Ya no le pego más porque dudo... Bueno, si es que acaba el combate ya cuando quiere. Muerte a los enemigos de Alejandría. Quisotina cósmica. Toma por culo todo el mundo. Bueno, a ver. Yo os cuento. No os quiero ver más por aquí. A ver, yo... Mi deber es contaros, ¿vale? Hemos robado la cola de Fénix y creo que nada más. El chaleco Safari creo que no ha dado tiempo a robarle. Pero es que no me ha dado lugar. Es que no me ha dado opción. Entonces, el chaleco Safari obviamente lo conseguiremos más adelante. Seguramente. Casi seguro. No hace falta robarle. La única putada. El chaleco Safari si me hubiera gustado. El sable de hielo lo tengo. El chaleco de Safari no sé si volver a cargar los datos. Pero... Es que es un coñazo porque como la chavala acaba el combate cuando le sale de todo su papo. Pues no puedes controlarlo. Bueno, entonces, el chaleco Safari yo creo que se puede comprar igualmente, ¿vale? Estoy comprobando de que eso es así. Pero yo creo que se puede comprar en la armería en el CD3. Así que, bueno, no nos ha salido ahora. Pero tampoco pasa gran cosa. Que a ver sí. Que ya saldrá más adelante. Ya está. Hemos robado lo que hemos podido hasta que nos han dejado. Que no hay más, tu tía. Ya está. ¿Ves lo que hay? ¿No veis que con vuestra fuerza jamás lograréis vencerme? ¡Espera! Tú eres la generala de Alejandría, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu deber como generala? ¿Acaso no es proteger a Daga? Quiero decir a la princesa Garnet. ¿Acaso no ves quién está desmayada en ese diván? No puede ser. No puede ser. La princesa Garnet. Veo que la reina hablaba en serio. La reina planeaba dar muerte a su propia hija. ¿Qué dices? ¿Su majestad jamás haría algo así? Sí, Steiner, debemos enfrentar la verdad. Ahora, ¿no? Ya no hay dudas en mi corazón. Yo estaba equivocada. No quisiera darle la razón a esta mujer, pero lo que dice es cierto, Steiner. He cometido un perdonable error para con el pueblo de Murmecia. Imperdonable ha sido y jamás he de olvidarlo. Pero ahora esta niña Daga necesita ayuda. Freya. Mucho es vuestro poder, Beatrix. ¿Podríais usarlo para salvar a esta muchacha? No sé si servirá de algo, pero... Haré todo lo posible. ¡Cura más más! ¡Princesa, os ofreceré mi humilde ayuda! ¡Cura más más! ¡No es fácil quebrar nuestro hechizo, Pífate! ¡Por más que lo intentes es inútil, Páfate! No sabes con quién hablas. ¡Princesa, os sentís bien! No, me duele la cabeza. ¿Qué han hecho conmigo? Daga, soy yo, Jitán. ¿Me reconoces? Daga, princesa, amigos. ¿Qué es este revuelo? Eh, ya llegó la gorda. Estos forajidos intentan secuestrar a la princesa. ¡Ajá! ¿Ya la habéis extraído todos los espíritus de invocación? Todos Pífate, todos Páfate. Entonces apresad a Garnet y a la mazmorra con ella. Sí, majestad. Majestad, os ruego que retiréis esa orden. Vaya, vaya. ¿Océis revelaros ante vuestra reina? Majestad, mi deber es proteger a la princesa. Dejad ya de maltratarla. Me ocuparé de estos. Vosotros huid pronto. Yo no me muevo de aquí. Tú escapa, Jitán. De enemigas a muerte han pasado a ser iriadas. Qué emotivo, muy emotivo. Tonson, esta gentuza, ha logrado enfadarme. ¿A ellos? ¡Madre! Freya, ¿quedas a cargo? Dejadlo en mis manos. Nosotros nos vamos. Vamos, Daga. ¿Te quedas o te vienes, Steiner? ¡Princesa! ¡Al ataque, Pífate! ¡Cómetelas, Páfate! ¡Anda, ya tenemos un combate! No me acordaba de este combate. Del perrete. Vale, a ver. Beatrix tiene una... Malvernardo me va a durar... Nada. Dios, Beatrix, estás muy rota, hermana. Beatrix, nivel 18. Me encanta la foto que tiene. Y es que tiene unas hostias, Beatrix. Que se parte... Parte el bacalao con ellas. Espérate, espérate, que me viene el San Bernardo. Espérate, Daga. No me pongas mala cara. Porque te viene una vara estrellada. O sea que tienes magias más guays. Hablida más. Espejo, levita. Ese tipo de magias que te viene... Que te van a gustar. A ver, ¿qué cositas puedes aprender, mi niña? Me parece que poco o nada puedo aprender. Pero le vamos a meter unas buenas goticas de casa. Que le va a subir la magia. Aparte de ponerle, pues yo que sé, habilidades, diploma médico, anti sueño, antivenero, anti impiedad. Habilidad más es para que suba las habilidades antes, ¿no? Pero bueno, ahora mismo como solo tiene eso, le da un poquito de agua. Me viene el perro. Eh, adiós. Ajá, no ha podido pasar, pringao. Pringado, no has podido pasar. Estoy más rápido que tú. Hostia. Un poco de magos negros. ¡Zas! Magos negros. Me cachis han llegado antes. Hombre, es lo que todo si no te mueves. ¡Motor! Si no te mueves suelen llegar antes. Ahora, si tuvieras movido, pues igual lo hubiéramos podido esquivar. Pero como no te han movido, pues... Nos jodemos y bailamos agua. A ver. En serio, un golpe de 150. Tú no sabes con quién estás hablando. Con Steiner. Has fallado tu tiro, Bimpollo. Vale, con Gitán. Seguiremos atacando con Gitán. En común. Ahí ya. Bien, Vivi. Hombre, Vivi tiene otra magia. Podríamos intentar algo. Vale. ¡Electro! 624. Tómalo. Está más roto. Es que ese sable me parece súper tocho, tío. Robar vida. Me parece... Ultra megotocho, pero... Que de hecho no sé quién puede... No sé si hemos robado algo al final. Sé que no hemos robado gran cosa. Pero no tengo dudas. Chaleco es la única puta, tío. No hemos podido robar el... Nada, este no tiene nada. Nada. Chaleco es Safari, era lo suyo. Pero es que no me ha dejado la tipa. Tendremos que conseguirlo más adelante. ¡Epa! Perrete. El perrete llegó también antes de tiempo. Perro, 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 ro, ro... Anda, ahí son dos. Vale, pues este ahí me mete la uno. Que nada más vamos a poder recuperar la vida. 600. No está mal. Vale, si cae en el ataque... Ni voy a atacar con Vivi. A ver, este... Tiene nada más Bernardo. Adiós, Daga. Uy, Daga. Daga, 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 Daga. Cuento de una poti. Es que es muy, muy tocho el... El sable, tío. Lo veo hiper tocho. Ah, lo que tiene contraataque o... Ah, no, lo he atacado. Lo he atacado, creo. Me he pegado un barrazo. Pam, para, pa, pam. Vale, algunos suben de nivel y todo. Estamos rotos. Oye, ¿y Steiner? ¿Qué te pasa ahora? Te miente, no hay tiempo que perder. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Qué diablos estás diciendo, Steiner? Beatrix se ha enfrentado a la reina, a quien había jurado fidelidad eterna. Freya, por proteger a la princesa, lucha junto a la asesina de sus compatriotas. La reina encolerizada tratará de quitarles la vida. Están en peligro. Gitán, quiero pedirte algo. No des tantos rodeos, tío. Huye de Alejandría con la princesa y llévala con el profesor Toto, ¿quieres? Él sabrá qué hacer para que la paz vuelva a Alejandría. Recuerdo, cadete, haré mi parte lo mejor que pueda. Yo te ayudaré. Gitán, Vivi, confío en vosotros. Adiós, princesa. Steiner, amigos, ¿cuánto estáis haciendo por mí? Sí, Daga. Por ti, por Alejandría y por todos nosotros. Juntos podemos lograrlo. ¿Quieres ser libre, no es así? Ánimo. Pero es que yo... Yo que vosotros, no hay tiempo para estar jugando. Y ahora hemos perdido una fuerza como es Steiner, tío. Esto no me ha terminado de gustar porque Gitán está un poquito atrasado en el daño. Con el daño no le llega. Bueno, pues no pasa nada. Estamos atrasados en el daño porque Gitán no ataca. ¿Me ha petrificado? Ah, no, me ha dormido. Curabiner, curapiedra, mutis, espejo, tiniebla, levita... No tengo ningún objeto... No, ya se ha despertado. No tengo ningún objeto para... Se ha despertado. Toma, niñazo. A ver, que tiene el daño más o menos como Steiner, pero si Steiner y más. Me quejo un poco porque tiene un... Para mi gusto un daño un pelín bajillo, pero... ¡Vamos, rápido! No me lo van solos. ¡Freija! ¡Vale, Hoppo! ¿Podréis resistir? Son muchos. No es una lucha fácil aún para mí. ¿Que no? Si te los cargas de un ataque. ¡Qué cabrona! No es una lucha fácil para mí. ¡Pum! Una hostia. Muertos. Pues vale. Vale, pues si no es una lucha fácil para vos. ¡Yo me piro! ¡Hija de puta! Me has dejado tirada. Que no, que estoy aquí. Lo único que estoy volando. Pues para que no me peguen. ¡Lanzazo es del aire! Que no hace apenas daño. Pero ya estoy yo para rematar. Cabrona, has huido. Que no, que era una táctica para que te pegaran a ti y yo comerme la experiencia de gratis. Es un duro trance. No debemos bajar la guardia. ¡Belatrix! ¡Mi amor! ¡Freya! ¡Steiner! ¡Has vuelto! ¡A la Alberta! ¡Steiner! ¡Comandante del batallón Pluto! ¡Presente! Permitidme unir mi humilde acero a los vuestros. Menos palabra y más lucha, caballero. Menos bla, bla, bla y más actuar, hermano. ¡Electro! ¿A quién le pega el Electro? Sabía yo que se le iba a pegar a Freya. Estaba clarísimo. Pues con el trance... No sé si teníamos dragón... Ah, no. Con el trance podíamos meterle en el salto muchas... Recuerdo que podíamos meterle con el salto a los dos. Y en plan muchos, en muchos lanzazos. ¡Ay! ¡Cómo pica! ¡Arráscate! Dios, 1023. Y yo... ¡Me voy! A ver, a ver... ¡Ira santa, magia santa! ¡Hostia! Esto curará mil, ¿no? Creo. Pues ya ves. Miro, acierto. ¡Lanzazo! 300 de mierda. Aquí también es que con... Que con un lanzazo normal. Freya, por favor, me decepcionas como guerrera dragontina o dragoniana o como coño quieras llamarte. Es un poco de fe. Yo no digo nada, pero... Pero es un poco pocha, ¿eh? A ver, me ocurre. Las cartas recibidas, nada. Ahora sí, ¿no? Quiero pedirte algo, cupo. Quisiera que le entregas una carta a Monty, cupo. Gracias, cupo. Se nos empiezan a acumular las cartas. Se nos empiezan a acumular los pedidos. Se están juntando las canciones o me lo parece a mí. Porque me estoy rayando, te la mazo. Hostia, que se está rayando la música. Hostia, tú, hermano, que se raya la música. Tiri, 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 tiri. Me estás rayando. Tanta música me va a explotar la cabeza. ¡Hijo de puta! Me van a rayar. 300. Vale, debemos curar a este. Hostia, que rayante es que suene mal la música, ¿eh? Voy a salir y entrar a ver si se cambia. No, tío, se ha rayado. Se ha rayado yo creo que alabrar con Mog y hacerlo desguardar o algo. No sé. Hostia, que rayadera, ¿no? Como raya. Vale, tenemos que ir más a Pinacle Rock, así que supongo... Que era por... Mira por aquí. Hostia, como rayado. Que rayante. Pues igual era por abajo, pero es que por abajo estaba cerrado. Ah, no, ya está abierto. ¡Maldición! ¡Una trampa! ¡Maldición! ¡Otra trampa! ¡Qué mecanismo tan útil, pífate! ¡Tú lo has dicho, páfate! ¡Sois unos cobardes! ¡Cierra la boca, pífate! ¡Es nuestro estilo, páfate! ¡Esta vez no zantrizco la vuestra! ¡Gitán, estoy de vuelta! ¡Blank! Ya la han... ...despetrificado. Por favor, que se acabe la música. Joder, por aquí, compadre. Para el carro, tío, que el esqueleto aún no me hace caso. ¡Hay que apurarse! ¡Gitán y Daga están en peligro! ¿Daga? ¿Quién es? ¿La nueva novia de Gita? ¡Claro! Si tú no sabes nada. ¿De qué diablos hablas? Por lo menos se ha cambiado la... ...se ha quitado la segunda música pesada. ¡A correr, compadre! ¡Ya voy, ya voy! Por lo menos se ha quitado la música mala, tío. Me está rayando la doble. He venido corriendo desde aquel bosque al saber que estáis en apuros. ¡Blank! ¡Tú sí que eres un buen compañero! La parada del Gargan está ahí cerca, Jitán. ¡Ejem! ¡Blank! ¡Marcus! Nos agradecerás después. Ahora escapa rápido. ¿Viene alguien? Te debo otra, Blank. ¡Rápido, en marcha! ¡Vámonos! Vale, habrá combate con el Gargan. De modo que vosotros habéis llegado por aquí. ¿Qué te pasa, Daga? Te comprendo. Lo has pasado muy mal. Mire algo. El Gargan. ¿Este es el Gargan? ¿Subiremos a esto? Sí, rápido. No hay tiempo para pensar. ¡Daga! Yo no sé qué hacer. Lo pensarás después. ¿Por qué crees que se han quedado los demás? Porque han decidido que deberían luchar aquí. Beatrix, Freya, Marcus Blank, incluso Steiner. Tienes que respetar su decisión. ¿Cuál es tu deber ahora, Daga? Así me gusta. Bien. ¿Qué se va sin mí? Vale, nos va a atacar de nuevo la larva. Oye, ¿a dónde vamos? Iremos a treno y allí pensaremos qué hacer. Lo que pasa es que el bicho se va a dividir. Va a tomar otra ruta. ¿Qué? ¿Qué es eso? Vale, este tiene tres objetos. ¿Será enemigo del Gargan? Cuidado, no es el mismo de la otra vez. Ahora es un Larvalida X. Tiene 3.300 de vida. Vale, 3.300 de vida. 3.300 de vida. Ok. Vale, 3.300 de vida. No parece... un mal negocio, ¿no? ¿Qué me ha hecho a Vivi? ¿Qué me ha convertido en una miniatura? ¡Ay, qué mono! Es un minibibi. A 4 le quitamos con la broma. 500... 600, vale. 600. Te compro 600. Te compro 600. Te compro 600. Te compro 600. 1.200. 1.200. 1.200. 1.200. 1.200. 1.200. Todo está aproximado, ¿eh? Siempre cuando digo los números son aproximados. 1.200. 1.200. 1.200. 1.200. 1.200. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800. 1.800... 9, 10... 2.400 2.400... vale, hay que hacerle 2 hielos más y fuera Vale, porque ahora quitaré como unos 600 también Vale, está calculado Vamos a darle... a Vivi Efectivamente Ahora será como unos 3.000 Vale, ya no le voy a atacar más Pero yitán puedes robar un poquito Que no se diga que no robas nada Podrías robar un poco Que no pareciera que te cuesta quitarle El chaleco rígido, cabrón El bastón de roble, por favor Quitarle algo y déjame de hacer muy pequeño 300 300... de momento podemos esperar No has podido robarme nada Vale... Ahora me convierte en grande ¡Ole! Un bastón de roble Veo que nos vamos entendiendo Te queda un objeto y ya estaríamos libres Vale... Vale, vamos a empezar a curar A yitán, que es el que más puede coger vida Vamos a darnos una poción A la princesa Que es la que nos mantiene vivos Ok... Y vamos a seguir intentando robar el último objeto Cozza Bueno... No estoy haciendo robar nada Me estoy quedando sin pociones Y eso no mola mucho demasiado No me mola nada No me mola nada que darme sin pociones. Todavía gotazo. Ha dado por Q260. ¡Hombre, amiguito! Has un robado, por fin. Ahí está, ya estaríamos. Estaríamos todas. Vale, voy a hacerle el último robar para demostrar que no tiene Nathim, como siempre. Vale, y ahora ya sí que le podemos meter con todo y decirle ¡Hasta luego, amigo! ¡Adiós! 1200, ahí estaba todo el nene calculado. La Virgen. ¡Qué bueno! Toxis. Bueno, hemos aprendido algo. ¡Arriba! Ha empezado a moverse, pero va más lento. ¡Vamos, corre! No nos regañes, el pobre bicho está muerto de miedo. Parece que está ganando velocidad. ¿Has visto? Me ha hecho caso. Nojitan, mira. Se ha cabreado. Nos persigue. Si seguimos así, no podremos bajar en treno. Pues no. Os paséis de largo. ¡Bicho buri buri! ¡Bicho buri buri! ¡Buri buri buri! ¡Vámonos, bicho buri buri buri! No, que nos pasamos de frenada. Creo que ya hemos pasado de largo. ¡Maldición a esta velocidad ni pensar en bajar! ¡Gitán, mira adelante! ¿Qué? ¡Pekachis! ¡Cinemática! ¡Se termina la vía! ¡Aaah! ¡Nos caemos! ¡Agarraos! ¿Una salida? ¡No, tío! ¡Más bien! Vale. ¡Madre! ¡Majestad! ¡Sal del medio, páfate! ¡Déjanos pasar, pífate! La reina Brande no quiere saber nada de vosotros. Decidme de qué se trata. ¿Qué queréis? No os van a dejar pasar. Ha llegado la gente que esperábamos, pífate. ¿Podemos hacerles pasar, páfate? Ahora lo pregunto. No os mováis de aquí. ¡Majestad! Entendido. Decidles que vengan, pero vosotros no hace falta que volváis. ¿Pero por qué, pífate? La reina Brande está enojada porque le han robado el colgante real. No quiere veros ni en pintura. Y ahora llamad a los visitantes. ¿Qué vamos a hacer, páfate? Sin un amo que nos protegiera estaríamos perdidos, pífate. De momento llamemos a los recién llegados, pífate. Estos son unos vividores. Inútiles. Vaya, qué vistas más bonitas. ¿Qué haces? Déjame pasar. La reina Brande me espera. ¿Quién te crees que eres? Está bien, pero modera tu lenguaje delante de la reina. ¿Cómo te atreves? ¿Tienes idea de quién soy? Soy Lani, la cazadora. Ninguna de mis presas ha escapado con vida. Majestad, es un placer. Vaya, qué cara de pocos amigos. Veo que nos han enseñado modales. Permitidme la osadía, pero apuesto a que no me habéis llamado por mis buenos modales. Bah. Tenéis que hacer dos cosas. Recuperar el colgante real que la princesa Garnet llevaba cuando desapareció del castillo. Y eliminar al mago negro que acompaña a la princesa. Se parece a ese que está ahí. ¿Qué diablos? No son humanos, son golems sin corazón. Hay uno defectuoso que anda suelto y no puedo permitir que caigan manos enemigas. No sé qué ocurrió en el castillo, pero si la princesa se resiste, ¿qué debemos hacer? Bah. Hacer lo que sea necesario para recuperar el colgante. Vale, entonces con mi arma resolveré el asunto en un santiame y sin la ayuda de ese hombretón. Con vuestro permiso, me las piso. He oído que la princesa viaja con un tipo con cola, ¿es cierto? Ese mono insolente, si también acabáis con él, os recompensaré. Perfecto. Acabaré con él y de paso cumpliré tu encargo. Bajestad, vuestra flota está a punto de llegar y el Red Rose está preparado para entrar en combate. Por fin ha llegado la hora, saldremos enseguida. Se riría una bruja del Minecraft. Pinacle Rocks. Vale, en Pinacle Rocks podríamos dejarlo aquí si diéramos con un guardado. Madre mía. Bibi, hemos tenido suerte. ¿Dónde estamos? Este lugar se llama Pinacle Rocks, está cerca de Limbloom. ¿Pinacle Rocks? ¿Limbloom? ¿Tan lejos nos ha traído el Gargan? ¿Cómo estará Freya? ¿Y Stainer y Beatrix? ¿Y dónde está Gitán? Ha ido a explorar los alrededores. Daga, ya estás despierta. ¿Estás bien? Pero, ¿y los demás? No sé, estamos tan lejos. Pero seguro que los de Tantalus les echan un capote, no te preocupes. Apuesto a que ya han escapado y nos están buscando en treno. ¿Y si pedimos un barco guardado en Limbloom desde la puerta del sur llegaría a traernos enseguida? Es verdad. Vale, este es Lamu. ¿Amigo o enemigo? Eso depende de vosotros. Aquí tenemos a Lamu de Final Fantasy XV. Soy Lamu. Ese nombre me suena. Leí vuestro nombre en un libro sobre magia de invocación que hay en el castillo. Sois Lamu, el señor de los rayos, ¿verdad? ¿Ya sabéis que Cleira fue arrasada por uno de vuestros espíritus de invocación? Los espíritus obedecen la voluntad de quien los llama. Un invocador cegado por la codicia solo puede causar catástrofes. Pero ¿cómo puede ser que mi madre... Yo no sabía lo que planeaba. Por eso no pude hacer nada para detenerla. No es culpa tuya, Daga. Los demás lo saben. Por eso se han quedado a luchar por ti. Por mí. Es cierto. Vos no habéis hecho nada malo. Pero quiero preguntaros algo. ¿Qué vais a hacer ahora? Si fuera más fuerte, si supiera usar la magia de invocación. Os lo ruego, préstame vuestro poder. ¿Queréis repetir el error de vuestra madre? Temía la magia de invocación, pero ya no voy a huir más. Ahí está el verdadero Lamu. Cuando perdí a mi antiguo señor, empecé a errar por el mundo. Ha pasado mucho tiempo. Tendréis que probar que sois digna de ser mi nueva ama. Una provecilla. Hay cinco Lamus escondidos en este bosque de agua y rocas. Cada uno tiene un fragmento del cuento de los intrépidos. Hay que ruinir los cinco fragmentos y armar el cuento. Si lo hacéis satisfactoriamente, os concedo el deseo. Hala, ya lo que hay. Si te gusta bien, y si no... Agua. Lo siento, en un momento en el que teníamos tanta prisa... Está bien, Daga. Te ayudaremos. Jitán, Vivi, gracias. Por venir. Pero a ser posible lo vamos a dejar aquí con este precioso Moog. Y el próximo día hacemos la parte de Pirina Clare Rocks. Yo creo que sería un buen negocio, ¿no? Vivi, estás en la mierda en cuanto a PM se refiere. Bueno, yo estoy en la mierda en cuanto a curaciones se refiere. Así que, en verdad, estamos todos en la mierda. Vale. Nos han dado el bastón de roble, que tenemos muchas más magias, pero todavía le queda que aprender Electro más. Así que, seguimos un poco F en ese sentido. Pero bueno, creo que también ha robado algo de... No sé si es un pedo de cadena. Chaleco rígido. Sí, 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 sí. Pero bueno, también será para luego. Vale, pues en Pirina Clare Rocks tenemos el Moog. El Moog. Así que aquí lo vamos a dejar más bien a Mugurred. Entregarle la carta a Monty. Gracias por haberme traído la carta de Moshu, cupo. Monty, ¿pudiste escapar ileso del bosque maldito, cupo? Pienso que algo muy duro está ocurriendo en este continente, cupo. Espero que aún no sea demasiado tarde, cupo. Escapar del bosque maldito petrificado no fue nada fácil, cupo. Seguía a uno tío muy raro y Dios sabe cómo pude escapar, ¿eh? Lo único es que se me ha pegado la forma de hablar de un tipo que llevaba un martillo. Se le ha pegado el andaluz. Ojalá llegue una carta. Vale, pues ya tenemos a Monty con el temario. Lo vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que llevamos una horita. Que hemos hecho un buen cacho. La parte de rescatar a la princesa. Y el próximo día seguimos con Pirina Clare Rocks. Así que nos vemos en un próximo video. Esto lo que sea lo paséis muy bien. Continuamos con todo lo que tenemos por delante. Hasta volantito. Chao. Bye, bye.